Acabo de recibir la noticia y he hablado con Yagoba también y muy contento. Yo creo que es el reflejo de que las cosas se están haciendo bien. Agradecer también a los compañeros por todo lo que me han ayudado para que esto sea posible y ojalá sea la primera de muchas. Ha sido un año la verdad que diferente para mí futbolísticamente y también en la vida han pasado muchas cosas y bueno, casi todas buenas, así que ojalá sigan llegando las buenas noticias, que será bueno para mí, para el club y para todos. Una oportunidad que intentaré disfrutar y aprovechar el máximo posible. Sí, bueno, es también un reflejo de que en Tajonar llevamos ya varios años que las cosas se están haciendo muy bien, ya viene gente tan joven como Javi que también estuvo, Iván Martínez el portero y ojalá sean muchos más, Aymar o los que vengan. Así que bueno, todos muy contentos, me imagino, y a seguir. Sí, bueno, la SU-21 la verdad que tiene a nivel de España jugadores de mucha calidad. Ya tengo también amigos como Aitor Buñuel y algún conocido más habrá seguro. Y bueno, trataré también de aprender de ellos y hacerlo lo mejor posible. Sí, un año en el que vamos a tener cosas muy buenas como el centenario, el estadio nuevo y ojalá se sigan haciendo las cosas bien y lo disfrutemos entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!